El Salvador Canta Live Recuerdo aquel día Como si fuera hoy No hay nadie como ella Ni siquiera me encontró Recuerdo todavía La vez que la besé Fue mi primer amor Y ahora escribo su canción Hay algo más Inexplicable como su mirada Inigualable como la manera Que me cela y trata de disimular Que no está mal Voy a cuidarte Por las noches Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar En la tempestad Y aunque existan Mil razones para renunciar No hay nadie más No hay nadie más Se llevó todo Se llevó tristeza Ya no existe espacio En la melancolía Porque a su lado Todo tiene más razón Me lleve sus lágrimas Llevar un risa Cuando estamos juntos La tierra se paraliza Se paraliza Hay algo más Inexplicable como su mirada Inigualable como la manera En que me cela Y trata de disimular Que no está mal Voy a cuidarte Por las noches Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar En la tempestad Y aunque existan Mil razones para renunciar No hay nadie más Nadie, no hay nadie más Nadie más No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más Oh Gracias.